La hija de Jenny Rivera sabe cómo hacer que sus curvas se vean sensacionales con prendas en rosado. Chiquis Rivera además de cantante se ha convertido también en toda una influencer que comparte tendencias de maquillaje, atuendos, combinación de accesorios y usos de color. Hace unas horas la novia de Lorenzo Méndez publicó una fotografía en donde asegura que, calladita me veo más bonita, y además llama al silencio, como quien esconde algo. La imagen también demuestra que hoy por hoy, Chiquis Rivera realmente ha logrado bajar de peso y goza de una figura más esbelta, voluminosa, pero más sutil. Esta imagen comprueba que de momento la joven está muy involucrada con el mundo fashion y de momento el color rosado parece ser una gran inspiración para ella a la hora de vestir, ya que los atuendos que más está recomendando, en conjunto con sus accesorios van por esta misma linea de color con sutiles matices. ¡Gracias!